Yo hace 10 años me diagnosticaron insuficiencia renal crónica. Es una enfermedad que te ataca a los riñones, los riñones ya no funcionan. Por lo tanto, la única forma de vivir es a través de la diálisis o un trasplante. Por lo tanto, yo llegué acá a la iglesia buscando una sanidad. Yo no era cristiana, pero llegué, o sea, buscando porque yo había escuchado de un Dios de milagro. Pero cuando me invitaron la primera vez, yo le dije a mi esposo, le dije a mi hija, y sí que comenzamos a venir los tres a la iglesia en ese momento. Los mismos 10 años que llevo a la iglesia yo, los mismos 10 años llevo a mi familia. Y el proceso fue largo, fue largo porque fueron 10 años donde hubo momentos de angustia, momentos de desesperación. La mayoría de la gente me decía, si tú crees en Dios, entonces ¿por qué no te sana? El Señor es un Dios de proceso, porque Él no me envió la enfermedad. Por lo tanto, Él usó esa enfermedad para que yo la conociera. Y a las finales después ya no venía por sanidad, sino que venía por un tema de estar con Él, de buscarlo, de tener una relación con Él. Conocí un Dios, un Dios de amor, un Padre, porque Él se presentó ante mí como un Padre. Y luego de 10 años de diálisis, recibí el trasplante. En Chile la donación de órgano es muy difícil. Y que yo haya tenido un órgano compatible conmigo, solo el Señor lo pudo haber hecho. Ahora llevo una vida normal, sana. O sea, no tengo limitaciones en las comidas. Algo tan básico que hoy en día puedo hacer, que hacen todos ustedes, que tomar un vaso de agua, pero para mí es un regalo, es un regalo de Dios. Yo le quiero dar gracias por toda la familia de la iglesia que oraron por mí. Los pastores, los pastores yo los quiero mucho, porque fueron los primeros que me atrasaron cuando llegué. Y por lo tanto, estuvieron en mi proceso siempre, siempre preguntándome cómo me sentía, orando por mí. Sí que lo siento muy cercano, como el oro o la plata tiene que pasar por el fuego. Mi vida, mi corazón, igual. Y ahora siento que mi vida le pertenece al Señor.